Bajo la producción de Mecapal Films, el documental del oaxaqueño que radica en Francia, Carlos Pérez Rojas, titulado Mojc, que en lengua mije significa fuerte, se presentará en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Maco, el próximo viernes 27 de marzo a las 20 horas, con entrada totalmente gratuita. Al respecto, el director del documental le informó que se filmó en Tamazulopan Mije y San Juan Joquila del 2013 al 2014, y es una mirada de un profesor que imparte clases en una comunidad, donde se explora la personalidad a través de objetos que se encuentran alrededor. Además, lamentó que en el estado no se produzcan documentales y menos en comunidades, a diferencia de otros países donde existen muchas becas y apoyos a la industria cinematográfica independiente, por lo que dijo que es un reto la distribución y exhibición de las cintas. En Oaxaca se producen muy pocas películas y todavía se producen menos en las comunidades indígenas. Yo creo que esta es una oportunidad para conocer el trabajo que se está haciendo en la Sierra Mije. Pues en algunas cabeceras municipales, en algunas cabeceras municipales sí la gente, sobre todo los jóvenes, están hablando cada día más español, pero por ejemplo, estuvimos grabando en Guadalupe Victoria, que es una comunidad que pertenece al municipio de San Juan Joaquila, Mijes, y allá la gente habla el Mije todo el tiempo, entonces no podríamos generalizarlo. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.